Al nacer mi madre Al nacer mi madre rezo Bendición me dio Que al cantar Rasga el corazón La niña de la amapola Que ya no quiere Cantar y llorar Todo el mundo Escucha a la niña Pero la niña Se siente sola La niña de la amapola Que llora y se siente sola La niña de la amapola Que llora y se siente sola Y allí viví Mi última canción Que por no sentir Ya no sentía Ni yo Volar feliz Volar feliz Volar feliz Y al cielo Oír La niña de la amapola Que ya no quiere Cantar y llorar Todo el mundo Todo el mundo Escucha a la niña Pero la niña Se siente sola La niña de la amapola Que ya no quiere Cantar y llorar Todo el mundo Escucha a la niña Pero la niña Pero la niña Se siente sola La niña de la amapola Que llora y se siente sola La niña de la amapola Que llora Se siente sola Que llora